¿Consideras que la hizo bien a defender el golpe de timón que dio? Yo creo que Chiqui tuvo, pero a Chiqui a él se le faltó más dureza. Y eso se logra con la vida. ¿No consideras que él se apresuró también a agarrar el desafío? No, pero seduce. Seduce, ¿no? Es como salir a bailar con la más linda en el baño. Sí, seduce, seduce. Sobre ruedas, con la conducción de Alejo Galeazzo. Este domingo a las 13 por Unicanal.